¿Hizo alguna vez algo, me parece? Bueno, cambiamos de tema... Es médico, ¿no? Es médico, sí, sí, sí. Cambiamos de tema porque... No, está con nosotros Gustavo Colombero, lo hemos anunciado. Bueno, los centros tamberos, en este caso representadas a los centros tamberos de Santa Fe, pero la reunión fue ayer en San Francisco y... Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es muy importante que nos convoquen porque es la manera más rápida y efectiva de llegar a la gente y explicarle qué está pasando, porque así es cierto, el común de la gente todavía no entiende qué está pasando. ¿Por qué? Nuevamente reclamo, ¿por qué nuevamente un planteo de un plan de lucha que si bien va a ser progresivo y ojalá no tengamos que llegar a situaciones más complejas de las actuales? Pero en definitiva, después de una serie de asambleas que hemos llevado adelante en la provincia de Santa Fe, empezamos en Vila, seguimos en Nuevo Torino, después Rafaela y en la oportunidad, en el día de ayer en realidad, lo que hicimos es nacionalizar el conflicto y no solamente estaba presente Santa Fe y Córdoba, sino que también estaba Provincia de Buenos Aires, Provincia de Entre Ríos y representantes de La Pampa. ¿900 productores se juntaron? Sí, algunos más. ¿Cuánto? ¿Algunos más, sí? Mucho. Realmente, quienes organizamos esta convocatoria, teníamos temor a la participación, pero alguien con más experiencia que quien les hable dijo, muchachos, cuando aprieta el bolsillo de los gringos salimos, y los gringos aparecieron. Y de verdad, esto hay que decirlo. De todos modos, no solamente han aparecido los productores, sino que estuvieron presentes, entre otros, Eduardo Busi, de Federación Agraria, Alfredo Ángeles, si bien no es tambero acompañando, estuvo presente el Ministro de la Producción de Córdoba, el nuestro de Santa Fe estaba previsto que llegase, estaba en Buenos Aires, por el problema de la ceniza volcánica no pudo tomar el vuelo, pero bueno, estaría acompañando. Colombero, ¿cuánto les paga hoy la industria a los tamberos por litro de leche? Hay una banda bastante amplia, pero entre el peso 35, el peso 45, con extremos, en menos y en más. ¿Usted me puede explicar por qué en Góndola nosotros pagamos entre 4, 50 y 5 pesos al litro de leche? Bueno, yo te pediría que me lo expliques vos. No, yo no lo sé, yo lo pago. Si usted no le paga la explicación, yo lo pago. Bueno, esta es una cuestión, un cuello de botella que hemos tenido en la historia de la lechería, yo diría que al 70, a la actualidad. ¿Pero a dónde va quedando la diferencia? Nosotros lo que tenemos claro, Hugo, que cobramos lo que decíamos y que hoy no alcanza. Después la cadena se ha conformado por otras partes que son la industria, que procesa, la comercialización, la distribución y el Estado, que se queda con una parte importante de la torta, del reparto. Si me preguntás o nos preguntás a los productores, y esto lo debatimos incluso ayer en la asamblea, ¿quién se queda? Lamentablemente nunca se desnudaron los números, o sea, lo único que podemos hacer es verlo que nosotros tenemos en mano, que nosotros no somos los que nos quedamos con la... ¿Los tamperos no? No, eso lo tenemos claro. Después, bueno, hablamos con la industria, tienen problemas. El otro día logramos en Rafaela juntar alguna parte pequeña de la comercialización, también están con problemas. Todos están con problemas, así que no sabemos, pero entendemos que básicamente el problema está entre la industria y las grandes cadenas de hipermercados, que realmente remarcan a precios federales, por eso en tu pregunta, de 1 a 40 saltamos 5, 6, 7, 8 pesos, como está costando un litro de leche. Ahora, en un momento se habían logrado sentar todos los actores de la producción láctea en la provincia de Santa Fe, se había logrado una especie de acuerdo, ¿qué pasó con eso? Lo que pasa es que la lechería es un problema nacional, los acuerdos provinciales son parciales, incluso los 2 o 3 puntos que se decretaron y se están tratando de poner en funcionamiento. En la ciencia cierta, el anuncio es concreto, pero no funciona como debería. Estoy hablando concretamente del tema de liquidación única, de laboratorios arbitrales, que de todos modos es un proyecto que surgió allá por 2001 en San Francisco, donde se hicieron 6 puntos básicos de coincidencia. ¿Y 10 años? 10 años, pero el primer problema del planteo se hace allá por 1998, donde en la ciudad de Rafaela, quienes hablan, acompañados de la gente de la Federación y de la sociedad rural de la zona, largamos el primer comunicado donde entrábamos en una profunda crisis en la lechería, donde decíamos, habían desaparecido ya para esa época de los 60.000 tambos que teníamos en el país, más de 40.000. Estamos en 20.000, hoy estamos en la provincia, no llegamos a los 4.000. De 20.000, hoy 4.000. No llegamos, no llegamos. Y en el país, de 60.000 que teníamos, y más también, no quedan más de 9.000. ¿Esto es lo que se decidió ayer? Es el comunicado de prensa que unificamos con lo que va a ser el plan de lucha.